La Policía Estatal Preventiva destinará 110 elementos para apoyar a los nuevos trabajos que desempeñará la Policía Metropolitana en el Corredor Fresnillo-Guadalupe, informó el secretario de Ciudad Pública, Ismael Cámeros Hernández. Que comprenderían Trancoso, Morelos, Calera, Enrique Estrada y Fresnillo. El proyecto de convenio que tenemos nosotros es que sean 110 elementos de la Policía Estatal los que participen en este convenio y 110 de las policías municipales, de acuerdo a su disponibilidad. Explicó que con esto la Policía Metropolitana podría llegar a tener más de 200 efectivos. Sin embargo, detalló que aún falta la aprobación de los cabildos de Guadalupe y Zacatecas para la puesta en marcha de las acciones de esta corporación, que en una primera etapa busca reforzar los socorreros de vigilancia en estos siete municipios. Bueno, sí faltan tres. Nosotros ya tenemos las actas de cabildo de la aprobación de este convenio de Morelos, Calera, Enrique Estrada y Trancoso. Nos faltan las de Zacatecas, Guadalupe y ya nos dijeron que la de Fresnillo ya se había aprobado, nada más necesitamos tenerla físicamente. Nos faltaría Zacatecas y Guadalupe y serían 220 elementos los que trabajen bajo este convenio de Metropolitana en todo el corredor. El secretario de Seguridad aseveró que destinar estos elementos no afectaría los trabajos y acciones que lleva a cabo la Policía Estadal, debido a que el estado de fuerza actual de la corporación se ha incrementado en los últimos años y además dijo que se espera que el próximo año aumente aún más el número de efectivos. No, porque el crecimiento que se dio este año de la policía, nosotros reforzamos nuestro estado de fuerza en 250 elementos este año y nos permite destinar, pues digamos ahorita ya tenemos 40 elementos ahí en este esquema, vamos a destinar 70 más. Si nos permite destinar estos 70, el proceso de selección sería que todos los elementos, tanto estatales como municipales, tengan aprobados sus exámenes de control de confianza. Con imágenes de Miguel Correa, para Sistema Informativo CISART, Franco Elizuna Márquez.